Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Jutmen, bienvenidos a todos, a todas Y bueno gente, pues nada, vamos a continuar, ¿no? Capítulo 30 ya chicos, wow, lo que llevamos ya aquí jugando Así que bueno, vamos aquí al distrito del Champion, a ver si vemos a la familia, a estos bandidos A ver, vale, estamos aquí ya Bien Arbudo Wow tío, que por qué traigo a más gente dice, será, vamos La familia, a ver Let's finish this Venga, fuera Muy bien Vale, pues nada, ya lo tenemos chicos La capturadora es que se sale tío, yo no sé qué le pasa Creo que va bien, no sé si va mal No, no tío, no, que estoy mirando a la capturadora Creo que ha hecho una cosa rara tío, yo no sé de verdad Venga que ya es nuestro tío No, no, no sé si es que no puedo, así eh Vale Vale Jim Jim Ok, sé que trabajas por Hamura. Quiero saber dónde está él. Cuando te encuentras, te muertes. Yagami. ¿Es así? ¿Qué? Deberías ver el look en tu cara ahora, Kaito. ¡Hamura! ¡Hikashi! ¡Matsukane-san! ¡Hikashi! ¡Suscríbete al canal! No hay chance de salir de esto. No podías hacer tu propio negocio, ¿no? Y ahora vas a morir por eso. Pusiste esto demasiado demasiado. Homura... Te matando va a sentirte muy bien. ¿Es realmente necesario? No te preocupes. No te preocupes de esto más difícil que necesitas. ¿Vale? ¿No crees que ya he sacado suficiente de la carga de la familia? No, por favor. No me importa cuántos hijos son estos dos para ti. Tu loyaltad es primero con la familia de Matsugane. Además, tú sabes que no hay otra manera. ¿Estás fuera de tu mente? No te preocupes. Tienes que bajar la arma ahora mismo. No, Kaito. ¡Suscríbete la boca de tu madre! ¡Ay, puta madre! ¡Kaito! ¡Kaito! ¡Yagami-san! ¡Kaito-san! ¡No, no, no! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Kaito! ¡Kaito! ¡Kaito-san! 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 ¡No, no! si se me escuchará, yo creo que es ahí, no sé pero creo que sí, vamos vale si, vamos a ver vamos vale, buena uff, nos falta por comer algo, pero bueno, da igual ok ya iré a comprar otros botiquines o algo creo que tenemos, pero bueno por si acaso no, mensaje recibido ah, vale, ahora no puedo pero a ver, tenemos 3700 perfecto, tío dos objetos tenemos dos botiquines vamos a ver si podemos comer algo ahí bien, vamos vamos a por él casi ahí bien, vamos vamos yagami ah 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 no, no, vete, vete, vete no, no, vete, vete ah ah que capullo que capullo pero bueno, tío pero bueno, tío venga, fuera venga, fuera venga, fuera venga, fuera Vale, buena Bien Vámonos Otra vez Vale, buena No, 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 quieto Vamos a tomar un botiquín Venga, a tu casa Pero bueno, a este tío no le matamos nunca, ¿o qué? Chaval Hay que curarse, tío Hay que curarse, gente Nah, eso no hace nada, tío Esto Nah, esto tampoco, ¿eh? Bueno, eso hace algo más Bien, vamos Bien, vamos No puedo luchar así Encontra la luz, chagami-san Dime un segundo Con energía X No hay nada más No Bien, vamos Tendré que usar la ganzúa Venga, a ver Bien Bien hecho, tío Vamos ¡Ostras! Muy bien Vamos 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 a cambiar de estilo Bien Bien, vamos Let's do this Yagami Hey Hostias, tío Madre mía Qué capullo Hostia, tío Venga Venga, a tu casa ya Pero bueno ¿Este tío qué pasa? ¿Que tiene 50 vidas o qué? ¿Macho? Madre mía Seguimos a por él Seguimos a por él, claro Vale Cuidadito Que hay gente allí Hostia, tío Hostias Vamos Vamos Venga, por allí No No Nada aquí, tío Ah, vale Es que es por aquí Yo soy el mensaje No puedo leer nada ahora Cuando lo leeremos Por aquí Míralos Bien Bien Toma ya Oye Oye Venga Botequín, bien Uno pequeño, bueno vale, pero algo es algo tío No, no me rindo Vale, buena Bien, vamos Otra vez la ganzúa, venga Perfecto tío Otra vez contra él tío Venga Madre mía ¿Pero qué se ha tomado este tío? Un momento, un momento, un momento, un momento, campeón ¿Qué se ha tomado tío? Vamos a... Un botiquín Extracto de bailarín de estrellas de luchador rápido Vamos a usarlo De juego de pies, no Gruya letal A ver qué tal va, gente Bien, vamos No Madre mía, no veo nada Bien Madre mía Qué guapo eso, tío Hecho Muy buena, sí señor, tío Cómo mola, tío Cómo la empiezo a hacer con las patadas Y está atracando Qué guapo Bien, ya está, ¿no? Entrar, a ver qué pasa Hostia, chaval Qué guapa ha estado Amara Amara Surprised you decided to stick around Not gonna try to run Go fuck yourself, Doc Let him go right now Ha What makes you think you have the upper hand here? Kaito-san Hey, él parece preocupado Oh, oh Oh, oh You piece of shit You asked for it This time let's finish it for real assholes Un segundo dice, joder Sí, 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 sí Vamos a ello Bien ¿Cómo estamos? Eh Bien Bien, vamos a tomar un botiquín Menos mal que me he guardado botiquines, tío Guau, pues el último Y el sandwich Vamos Vamos Como mola, tío ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, qué guapo! Joder, menudo crack tronco Es impresionante Venga, levanta, campeón Vale Perfecto, tío Bien Cuidado que tiene el poder, eh Se acabó 800, tío Qué guapo, tío Cómo ha molado Cómo ha molado Tío Cómo ha molado Voy a ir a la doctora. Hay algo que aún hay que hacer aquí. Entendido. Creo que estoy juntando a la partida de tu pequeño. Ni siquiera el peligro de la muerte puede impedirte a tu gente. Ha, te llevó mucho tiempo. Hey, es hora de darme un respuesta. Estoy terminando de gastar el tiempo con ti, así que co-operate y todo va a ser bien. ¿Qué, tu amigo de la murderera abandó ti? No hay mucha utilidad si no llegas cuando necesitas ayuda. Boss, escucha. Las cosas se sienten mal si me muere aquí. Ni siquiera de ustedes van a sobrevivir. No es demasiado tarde para darme un par de esto. Solo terminamos con esto y se terminamos con esto. Y si no, el mole nos matará ambos. ¿Es eso lo que estás diciendo? Mira. A algunas personas puedes salir de la muerte. Y a algunas personas no puedes. ¿Y a quién soy? Me pregunto. Boss. Esto va a ser bueno. Como lo sabía que no, no lo iba a decir. No. 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 ¿Puedes desobeyar sus órdenes? Bueno, eso es malo. Pero aún no he pagado a ti por lo que ha hecho conmigo. Si no te preocupes, me gustaría hacer eso primero. ¿Para lo que ha hecho? Eres el que ha robado Mofuyu. Si me preguntes, tienes lo que ha llegado a ti. Bien, bajo una condición. ¿Qué? Once you're done with him, you give Hamra to us. Gladly. What, no witty comeback? I think that's a first for you. Shut it. Wow, enemigos de mis enemigos. Ya hemos acabado el capítulo 10. Qué bueno, tío. Lanzando el anzuelo ya hemos terminado. Y llamada a escena, ¿no? A ver. Capítulo 11, tío. Hostias. AD-9's dark human experiments. The mole who facilitated them. As Yagami gets closer to the truth, the trap is sprung. Details come at the cost of Kaito's blood. And each word that Hamra, the Matsugane family captain speaks. Pulls back the veil a little further. Toma ya, tío. Capítulo 11. Llamada a escena. Vale, chicos. Ya nos va quedando este capítulo y otro más, yo creo, eh. Son 12. Bien, tío. Capítulo 30. En los vídeos. Cut your fucking hands off me. Hmm. This is as good a spot as any. You need any... Instruments. You just ask me. Hopefully, it doesn't come to that. Now, I think it's about time we got some answers. And you're gonna give them to us. Should we take it from the top? First off, the one in control of all this is Shono, the 89 researcher. How long have you been working for him? Murdering for him? I already have a pretty good idea. How about I guess? Hmph. The first time you used the mole was... Asesinato Demi. When you murdered Emi Teresawa and set her apartment on fire. Three years ago. She was Shinpei Okubo's girlfriend, as I'm sure you remember. Huh? You made it look like Okubo killed her. Bullshit I did. Three years ago? Sure as shit wasn't us. Oh. Yeah. Damn it. I guess you're right. I'm wrong. I'm wrong. Moving on. First time you used the mole was... Ashesino de Shantani. Ashesino de Haisiki. For Hashiki. The Vice Director of the ADDC. He got beat to death six months ago, as you well know. Death. Hashiki had a secret deal with Chairman Kajihiro. Together, they were gonna poke holes in this AD-9 business. Bring the ADDC to its knees. But Shono, the researcher in charge of the drug, had a big secret he needed to keep hidden. Hashiki's little investigation posed a big problem. That is, until he got beaten down in the back streets of Kamarachia. Hashiki was fatally wounded by the mole, and survived for another three weeks. That kept suspicion off Shono, and left practically no evidence. Only the most skilled killer could pull something like that off. In other words, the assassin you and Shono had been using. I think you struck a nerve. You're a real crack detective, Yagami. You know, I personally funded his time at law school. He never would have passed the bar without me. No shit. I'd say you made a good investment. Paying off in spades. Uh, do you mind? I'm kinda in the middle of something here. Jajajajaja Madre mía, tío. Vale, interrogate a Gamora. A ver. Así el topo va a ser, eh. So, where's your friend? No clue. But he'll be here soon enough. All three of you are dead where you stand. He says the Mole's on his way here. Oh, is he now? I'd love to have a chat with the lad. Keep dreaming, pal. He'd wipe the floor with your backcountry ass. Enough, Hamora. Tell us who the Mole is, and how you started working with him. Have those instruments handy? Coming right up. All right, all right, I'll talk. That's almost a shame. I like when it's tool time. Now, who is the Mole? The Mole. At first, he was just an informant feeding off the chaos that breeds a Camarocho like flies. An informant? Yep. And he was trained by one of the best in the business. After prominence, after the cops busted his mentor. And that made the Mole the top guy in the biz. One of those situations where the students surpassed the master. Nobody could beat his intel. Could get his hands on anything you needed to. Guns, forged documents, you name it. Before long, we'd formed a nice little partnership. Started making a name for ourselves. Thinking about it, it's been about 20 years now. And? Keep talking, or it's tools. Once I got the gig as captain of the Matsugane family, I started relying on him even more. Let me tell you. The guy could dispose of a corpse like it was the easiest damn thing in the world. He had nerves of steel. And he's never even sworn up. Flash forward to a couple years ago. He said he was ready to start doing hits. That's when my... Big chance finally came. Así que fue el topo quien inició todo el tema de los asesinatos. ¿Quién es el verdadero Yakuza aquí? Honestamente, no era tan grande en todo el asesinato. Pero lo peligroso es lo que realmente trae el dinero. Así que, empecé a traer sus servicios alrededor del lado oscuro de Kamurocho. Ha! Me sentí que me añadí un nuevo pano a mi menú. No hay tiempo para jocos, chico. ¿Qué? ¿No te aprecias de mis métodos? Esta ciudad te va a caer si no tienes dinero. Y protegerse su nombre de familia no es tan caro. Ha! ¿Verdad que Kaido podría haber tuftado con toda suerte de suerte? Nos habría desaparecido hasta ahora. Pero con suficiente dinero, quién sabe. Nos podríamos haber ido a la cima del clan Tojo. ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí. Pero no todavía no. ¿Verdad? 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 Dime esto. Empezaste a comprar los servizos de Mole. ¿Qué entonces? ¿Qué pasó? Ya ves, así que había un intermedio que conecta a los Yakuzas de Kamurocho con la ADDC. ¿Verdad? 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 Pues... Bueno... ...gathering test subjects For their 89 experiments And disposing of the bodies Interesante, tío Muy interesante Bueno, pues nada, chicos Vamos a ir dejándolo A ver... La carga... Es normal que no son muy largas, tío A ver Hostias ¿Verdad eso también cubrir la disposición del cuerpo? ¿Verdad eso... ¿Verdad eso... ¿Verdad eso... ¿Verdad eso? ¡Verdad eso, tío! ¿Verdad eso, tío? ¿Verdad eso, tío? ¿Verdad eso, tío? ¿Verdad eso? ¿Verdad eso, tío? Madre mía, chicos Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí así pausado Que ahora continuaré grabando Lo vamos a dejar porque si no se me va a hacer muy largo Y luego me cuesta una parabilidad en subirlos, tío Y como estamos subiendo ahora mismo dos series Y lo mismo cuando estéis viendo este vídeo Estoy subiendo otra serie más Pues me va... No me da... No me da pa' más el internet, tío Así que, bueno, gente Muchas gracias a todos por estar ahí Seguidme Por verme Y nos vemos en el siguiente episodio Nos vemos, chicos Un saludo Chao Chau Chau